Increíble. ¿México sale del grupo? Yo creo que sí. Por supuesto que... Aparte de Costa Rica, Rodney Wallace, aparte de Costa Rica, ¿cómo ves la Copa del Mundo? Tu favorito. Mi favorito después de Costa Rica sería Brasil para mí. Creo que tiene un equipo con mucha experiencia y jugadores jóvenes que están en buenos momentos. Gary Jesús, Vinicius Jr. Están en buenos momentos y los quiero ver ser protagonistas de la selección de Brasil. Emperador. Yo sigo igual con Brasil, Francia y Argentina. Esos son mis favoritos. Siempre escoges tres. Uno, Brasil. Dos, Francia y tres, Argentina. Brasil, ya Brasil. Argentina. ¿Y por qué no México? Quiero escuchar eso. No, no, mira, Rodney, por mucha mentalidad. Tienes que tener mucho trabajo. Ya mejor vámonos. Rodney Wallace, un placer tenerte aquí. Te voy a tener, Costa Rica no va a ser campeón del mundo. Está bien. El emperador, el emperador, el emperador, Ulfosú llega, John Laguna. Nunca dejan hablar. El jueves en... Llegó la hora. No, no. No, Gracias por ver el video.